Toda gloria, mi rey, toda gloria que te damos, te damos, te damos Toda gloria, toda gloria, toda gloria Que hermoso eres, cada momento Que me visita, si de mi asesorata Quiero que lleves más adelante Tu lágrima, cuando la sueltes nunca más Que hermoso eres, cada momento Que me visita, si de mi asesorata Quiero que lleves más adelante Tu lágrima, cuando la sueltes nunca más Llévame a un lugar Llévame a un lugar Perdido de tu amor Y sin ti yo sé que muero Que hermoso eres, cada momento Dígale que me visites Que me visita, si de mi asesorata Que hermoso eres, cada momento Que hermoso eres, cada momento Que hermoso eres, cada momento Vamos, levanta tu mano al cielo Toma mi mano, cuando la sueltes nunca más Llévame a un lugar Llévame a un lugar Vamos, dígale Yo le aprendo Yo le aprendo de su amor Y sin ti Quieres llévame Llévame a un lugar Llévame a un lugar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo le aprendo de su amor Y sin ti yo sé que muero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!